Ella, ella me da Me da de todo, de la verdad Ella, ella me da Me tiene mal acostumbrado Ella, ella me da Su cuerpo en donde quiera, conmigo es una fiera Ella, ella me da Conmigo ella no juega, todito me lo entrega Ella me da lo que pido, aunque no sea su marido Pa' muchos no tiene sentido, pero pa' nosotros no es malentendido Ella pa' mi es mi reina, pa' ella yo soy su rey Pero somos bandidos, porque en la cama no respetamos la ley A veces me trae su amiga, su amiga me trae otra amiga La noche se loca, pero ella bien sabe que pa' mi es la preferida Mami, mami, sabes que tú pa' mi Eres la que tiene mi corazoncito así Ella, ella me da Su cuerpo en donde quiera, conmigo es una fiera Ella, ella me da Conmigo ella no juega, todito me lo entrega Ella me lleva a la luna Disfruto su cuerpo en ayunas Se moja como una laguna Obra dejarte cuando se desnuda Ella en la calle es muy clase Pero en la cama complace Ser una sucede nace, le pido de todo y todito me lo hace Yo nunca lo obligo, por eso la cuido cuando está conmigo Yo creo en cupido Me tiene prendido, me tiene encendido Y por eso la beso bajito al ombligo Mami, mami, sabes que tú pa' mi Eres la que tiene mi corazoncito así Ella, ella me da Su cuerpo en donde quiera, conmigo es una fiera Ella, ella me da Conmigo ella no juega, todito me lo entrega Ella me da, ese culito me da Ella me da, ese puñuelo me da Ella me da, lo que le pida me da Nena, nena, no hay más, nos vamos a devorar Ella, ella me da Su cuerpo en donde quiera, conmigo es una fiera Ella, ella me da Conmigo ella no juega, todito me lo entrega Ella, ella me da Ella, ella me da Ella, ella me da